Te habla Andri Carías. Saludos desde la ciudad de Guatemala. Muchas personas me dicen, Andri, yo estoy confundido porque todo me sale mal en apariencia. Empiezo un emprendimiento y no puedo tener éxito. La relación con mi esposa no está bien. La relación con mis hijos tampoco. Mis padres están como que peleando conmigo en la empresa donde trabajo. Están a punto de despedirme porque como que todo está en contra mía. Yo no sé qué hacer para que las cosas me salgan bien y no sé qué plan es el que Dios tiene para mi vida. Romanos 8.28 dice, además sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo lo que nos sucede será para nuestro bien. Y tú me dirás, Andri, es que eso es lo que yo no entiendo justamente. ¿Cómo es eso que todo lo que nos sucede será para nuestro bien? Yo no puedo comprender que para mi bien sea toda esta situación adversa que me está sucediendo. Yo no puedo comprender eso. Pero sabes, no puedes comprender eso porque quieres hacer tus planes y no quieres hacer los planes de Dios. Es así de sencillo. Si tú quieres hacer tus planes, entonces obviamente vas a sentir que todo lo que te pasa no va a obrar para bien de tus planes. Pero si quieres hacer los planes de Dios, entonces vas a sentir que todo lo que te pasa está obrando para ese plan maravilloso que Dios te preparó. Tú no sabes de qué se trata el plan completo porque Dios no te ha permitido ver ni a ti ni a mí todo el camino en frente de nosotros. Dios no nos ha permitido ver eso. Pero tenemos que caminar por fe sabiendo que nuestra vida está escondida en Dios y de sus manos nadie nos arrebatará. Y que Él tiene un plan perfecto preparado para ti y preparado para mí. Cuando tú quitas tu vida de tus planes y entregas tus planes en las manos de Dios y le dices, Señor, mis planes eran estos como ser humano. Pero sabes que aquí están mis planes. Yo ya no los quiero hacer si tú no estás conmigo, si tú no estás en medio de ellos. Sabes que, Señor, quiero hacer tus planes para mi vida. Enséñame cuál es tu plan para mi vida. Enséñame qué camino tomar. Enséñame para dónde debo guiar mis pasos. Cuando tú actúas de esa manera, entonces te das cuenta que todo lo que te pasa es para tu bien. Romanos 8, 28. Además, sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo cuanto nos suceda será para nuestro bien. Es que ahora no lo entendemos probablemente porque estamos en un momento de prueba, en un momento de dificultad. Pero tenemos que estar seguros de que si hemos confiado nuestra vida, nuestros planes en las manos de Dios, todo lo que nos pasa será para nuestro bien. Así que sigue adelante, no te desesperes, no te desanimes, confía en Dios. Y eso se hace solamente con fe y por la fe. Entrega tu vida en las manos de Dios y el control de tu vida también a Jesucristo. Y te darás cuenta que todo lo que te pasa será para tu bien. Y te darás cuenta que todo lo que te pasa es para tu bien.